Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías Que a gusto en tu colchón, bañado en sudor Me encuentro a la luna que estaba dormida, estando sonora Pregúntale al día que vamos a hacer hoy, pa' darle color ¡Color! ¡Hey, Chipirón! Todos los días sale sol, Chipirón Todos los días sale sol, Chipirón Todos los días sale sol ¡Hey, Chipirón! Todos los días sale sol, Chipirón Todos los días sale sol, Chipirón Todos los días sale sol ¡Hey, Chipirón! La platina aquí, comiendo chipirones, con los bolsos botracos, señores ¡Ajá! ¡Otra tapita más! Soñando en tus vagas, perdiendo la vida Cruzando fronteras que no eran prohibidas Hagamos el amor, fluyamos tú y yo ¡Qué noche más corta, que nunca termina! ¡Qué ganas de verte y comerte la vida! ¡Y ya ha llegado el sol! ¡Chipirón! ¡Hey, Chipirón! ¡Hey, Chipirón! Todos los días sale sol, Chipirón Todos los días sale el sol Que ganas de verte y comerte la vida No importan las horas de noche y de día Que ganas de verte y comerte la vida Soñando en tu braga, perdiendo la vida Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba No importan las horas de noche y de día Soñando en tu braga, perdiendo la vida Pues verte pica, mando verte feliz Hey chupirón, todos los días sale el sol Chupirón, todos los días sale el sol Chupirón, todos los días sale el sol Hey chupirón, todos los días sale el sol Chupirón, todos los días sale el sol Chupirón, todos los días sale el sol ¡Alegría en corazón! Gracias.